Con participación de docentes y grupos de investigación, la Universidad del Magdalena acogió la visita de la doctora Deyanira Luque Ortiz, funcionaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien dio a conocer los principales objetivos y desafíos de la Política Nacional de Ética, Bioética e Integridad Científica. Esta iniciativa nacional, impulsada por MinCiencias, propone una hoja de ruta para consolidar una cultura que promueva la reflexión sobre la importancia y pertinencia del trabajo investigativo conforme a los lineamientos éticos y la adopción de buenas prácticas científicas que propendan por su calidad y excelencia. Ya diseñamos un proyecto que posibilite la implementación de la política, la reflexión de la política a nivel de los diferentes actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación Universidad del Magdalena. Soluciones para nuestros problemas y necesidades, porque tiene que ver con la confianza y la credibilidad en el conocimiento, en sus capacidades y en sus potencialidades para ayudarnos y sobre todo porque como sociedad es un tema que nos permite también tener conversaciones más abiertas y más plurales sobre el uso de los recursos públicos en estos temas. Hacer una mirada amplia de cuáles son los defectos que la acción de mi investigar va a producir alrededor de mi medio. Entonces tener una política sobre eso es tremendamente importante porque la universidad hace con que la universidad haga un control a las investigaciones, algún control, una valoración de si cada investigación, cuál es el impacto y el efecto que puede tener. La universidad está digamos dispuesta a comprometerse a que todo lo que va ligado a la política y lineamientos de ética a la investigación, bioética e integridad científica se cumpla a cabalidad. La Alma Mater participó en un ciclo de formación en ética y bioética en la investigación en donde fue certificada por la cartera de ciencias como entidad encargada de replicar esos saberes con otras instituciones, evidenciando su compromiso con la transferencia y apropiación del conocimiento socialmente con las comunidades.